La historia se repite. Producciones Fidel Romeo presenta Sábado 2 de septiembre La estrella del género urbano Don Miguelo En Avalon 3.0 y Casino Don Miguelo Una noche de puro éxito Con el hijo del pueblo Don Miguelo Este sábado 2 de septiembre En La Gran Dota de San Francisco Avalon 3.0 y Casino Invita a San Discomóvil